Es una puta guerra allá afuera. Claro, no como las de antes, ¿verdad? De madrazos. Esto es una guerra de mercado, cabrón. Y ya diste una cosa y el competidor y la madre y ya vino otro cabrón. Este güey estaba en shit rock y ahora hace pintura también porque se enteró que tú eras muy chingón, güey. Mocos, güey. Ese es el día que hace el líder. Pero tu chama todos los días, ¿qué es? ¿Ir a qué? Ir a darte en la madre. Estás ganando territorio, güey. Esto es las escenas de guerra aquellas así medievales de salir con las espadas. Esa es la chamba, güey. Hacer facturas, mamadas. Eso no sirve de nada. Eso no es liderazgo. El líder está allá afuera con las tropas, cabrón. Quiero que te imagines esta escena de Braveheart con Mel Gibson adelante en el pinche caballo. ¿Cómo era el güey? El güey es el primer güey que va adelante. Quiero que te imagines la escena de gladiador donde el güey este, el puñetín este del emperador está atrás ahí. ¿Este güey dónde está? Pinche Maximus, Decimus, Merilius. Qué nombre tan verga tenés este cabrón. Tenía un nombre pasado. Esto va a ser un gran video, Erick. Pero tal pinche Maximus, ¿dónde lo veías ahí con una voz? O sea, el líder no está allá atrás haciendo las cuentas y la madre. El líder está aventando sus ejércitos para adelante. Entonces, la única forma de ganar cancha es con el ejército a toda fuerza. El líder es el importante. Entonces, tú tienes un líder, uno es residencial, suponiendo que es el güey que tienes ahorita. Y el líder dos que vas a contratar ahorita lo vas a preparar para que se vuelva el líder de lo comercial. ¿Sí? Pues en realidad, le digo, solo soy yo, prácticamente que muevo todas las... Entonces, no tienes líderes. Vamos reconociendo esa parte. Vamos reconociendo esa parte. Tú ahorita haces todo. No hay líderes. ¿Qué vas a hacer? Vas a traer un primer líder que al güey que tienes en esa administración le vas a decir, oye, my friend, aquí hay dos opciones. O te vuelves líder o te vas a chingar a tu madre porque no tengo para pagar un sueldo alto de administración. Eso lo damos, no es un puesto alto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito un líder en lo residencial. Güey que se quiera partir la madre conmigo allá afuera. Ya que esta unidad de negocio jale, entonces vas a tener un segundo líder que es el de comercial. Y luego vas a empezar a darte cuenta. Cuando empiezas a hacer la pintura, te resulta que fuiste a una sesión con Carlos Muñoz, fue Luis García. Este güey hace sheetrock. Te diste cuenta que eso está mejor que la pintura. Dices, me caía muy bien Luis García, pero mejor me lo chingo. Y entonces abres una división de sheetrock. ¿Sí se llama sheetrock, oye? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienes tu división número 3. Pero para abrir la división número 3, necesitas un líder. Si no, no sirve. Y luego viene la división número 4. Y así te vas. Pero para poder hacer esto, esto necesita operar sin ti. Y ahora voy contigo, my friend. Cuando ya tienes unas divisiones operando, yo no avanzaría regionalmente en esta región si no tienes dos o tres cosas operando. No mire otra ciudad, no sabes ni en qué negocio estás. Pero suponiendo que ya estás en residencial comercial y otra cosa. Vamos a suponer que ya hayas llegado, la empresa está aquí. Dices, oye, pues este negocio ya está bueno para llevarlo a otra ciudad. Entonces ahora dices, oye, en lugar de estar en una sola ciudad, esto es Seattle. Ahora lo voy a llevar a Portland. Y entonces aparece otro... Aparece otra categoría. ¿Sí? Aparece otra... Este es Seattle. Aparece un primer liderazgo. Aparece otro que es Portland. Ahora, en Portland vamos a tener a un líder que se encargue de vender todo, pero solamente en Portland. Este líder se va a encargar de vender todo, pero solamente de pintura residencial. Y este güey ve todo Seattle. Este güey ve todo Portland. Y luego acaba de ver a otro güey en otra ciudad. Entonces ahorita que decías de las ciudades, el edificio vale madre. Yo no arrancaría con edificio. ¿Por qué? Porque no conoce el mercado. ¿Qué es lo más importante para arrancar un mercado nuevo? El socio. Porque teniendo al socio correcto, entonces empiezas a operar y empiezas a funcionar aunque pagues renta. Pero ya habiendo probado el mercado, habiendo probado el punto, ahora sí llegas y dices, ahora sí. Pero primero pruebo al socio que va en esa ciudad. Entonces el trabajo de este evento de 100 socios en 100 minutos que les decía es hacia abajo, crear socios regionales. Y lo que hablamos hoy en la clase de variabilización de líderes es esto. Gracias. 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 Gracias.